Catamarca tiene el conjunto de alturas más importante del mundo si dejamos afuera a los Himalayas. Se llaman Seismiles, porque están todos por encima de los 6.000 metros. Te quiero compartir la historia épica del ascenso a todas esas cumbres. De las 10 más importantes, 5 las conquistaron unos polacos en el año 1937. Y no sabés lo que pasó con Mali Mastan Babu, un hindú en Catamarca. Pero eso te lo dejo para mí. Te invito a descubrir a través de mi nuevo libro esta provincia maravillosa del norte argentino. Catamarca, fortaleza de altura.